Si deseo sonreír En la isla del dolor Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón Colorea mi pasión Deseado compartir El sentir de este vivir En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna vendrás Con la marea te irás En un caracol Pienso hoy tu voz La bella María De mi amor De mi amor Música Música Aunque estemos separados En un sueño angélico Si llego de nuevo a amar No hay razón No hay razón Por que cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Sin ti en la eternidad La bella María La bella María De mi amor No hay razón No hay razón No hay razón Sin ti en la eternidad Sin ti en la eternidad